Mi nombre es Gabriela Alfaro, soy de la cooperativa Cauqueva, una cooperativa que está en Maimará y que se dedica a la producción de alimentos en base a los cultivos andinos. Tenemos pastas de harina de maíz, que son aptas para celíacos, que no tienen huevo ni sal, son todas con un proceso artesanal de elaboración, destilatadas por energía solar. También tenemos chisitos, que son los palitos de maíz andino, que son muy diferentes a los que compramos en el súper. Tienen un proceso totalmente natural, inflados con oxígeno, no con químicos, no son ni fritos ni horneados y tenemos de variedades como maíz morado, de maíz capia, pochoclo de quinoa, harinas de maíz, de quinoa, todo siempre en base a cultivos y a granos andinos. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? Los favoritos son los chisitos, porque primero que el sabor no es para nada como lo que uno tiene en la cabeza, que es ese queso rancio y guardado. No, es totalmente fresco, es aceite de oliva crudo, o sea, no está ni frito ni horneado y el sabor es bastante particular y para una cerveza es un snack saludable, totalmente libre de grasas trans. El aceite que ocupamos es aceite también de origen cooperativista, por lo tanto viene natural, orgánico, nada, nada que sea con agroquímicos agregados. ¿Qué estás ofreciendo en el día de hoy? Estamos representando a la fábrica de las pastas Lanona, vendemos en diferentes tipos de pastas, fideos, tallarines, ravioles, sorrentinos, añolotis y también traemos una variedad ya de comida preparada, listo para llevar. ¿La gente se ha acercado a preguntar, a comprar? Sí, ya hace bastante tiempo que estamos participando en el mercado en tu barrio y la verdad que nos va muy bien, la gente la verdad responde, así que nos va muy bien. ¿Qué compré en el día de hoy acá en el mercado en tu barrio? Compré tapa para empanada, una prepizza, queso y leche entre todos, ¿no? Ah, y compré este pochoclo de quinoa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!